Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en noticias tenemos. De la página fashionnetwork.com tenemos varias noticias. La primera, el Grupo Casino plantea millonaria oferta al Grupo Éxito en Colombia. El Grupo Casino busca simplificar sus operaciones en Sudamérica y ha emitido una oferta doble al Grupo Éxito. El gigante francés espera comprar la participación del grupo, así como la totalidad de las acciones del holding colombiano en su cadena local. En otro titular de Fashion Network, Amazon te ofrece un personal shopper para tu armario. Amazon lanza su servicio de personal shopper que actúa como un estilista a domicilio. El gigante del retail ha revelado Personal Shopper by Prime Wardrobe, un servicio de estilismo para miembros Prime de Amazon que ofrecerá un servicio personalizado para la selección de piezas de moda de su colección de ropa, accesorios y calzado femenino. Continuamos con la misma página y la noticia. Rebook crea una división de tendencias confiada a Kirby Jean Raymond. La marca deportiva estadounidense ha anunciado el lanzamiento de una nueva división dedicada al diseño y a las nuevas tendencias, que será confiada al fundador de la marca, pero reportan muy a la moda, Pyre Moss Kirby Jean Raymond. The Fashion Network también se alista la segunda edición de la Semana de la Moda en Buenos Aires. Con el fin de posicionar a la capital argentina como una importante plaza de moda a nivel nacional e internacional, la Dirección General de Desarrollo Productivo realiza por segundo año consecutivo la Semana de la Moda de Buenos Aires. Este año el evento se realizará del 14 al 31 de agosto en diferentes sedes. Y en una última noticia de Fashion Network, Naomi Campbell sigue enfrentándose a comportamientos racistas en pleno siglo XXI. Nadie podría esperar que en pleno siglo XXI, un siglo que apoya las diversas etnias, géneros y sexualidad, a la modelo Naomi Campbell se le prohibiese la entrada a un hotel por su color de piel. La propia Naomi lo ha contado en una entrevista realizada por el medio francés Paris Match. Tenemos de Publimetro.co, la moda ya está en la Revolución 4.0. Si bien es una industria problemática por sus contaminantes, ya hay software en tanto de nuevos modelos de producción como de negocio. Ya se dan muestras de cómo se han minimizado los ratios de producción e incluso se han hecho más sostenibles los procesos al involucrar la Cuarta Revolución Industrial. La impresión 3D nos parecía cosa de magia hace cinco años, pero hoy es todo un negocio. Leemos de Milenio.com la moda que ahora se ve en universitarios. La ropa grunge, street y casual regresan a los vestidores de los jóvenes, con unas pequeñas adaptaciones pero que sin lugar a dudas nos recuerdan la época de los 90, donde la moda pop, patinetas y estampados se lucían en la escuela. Leemos de Lavanguardia.com. Basquiat, la plataforma para comprar moda de lujo con descuento antes que nadie. Basquiat es la única plataforma del mundo que permite reservar próximas colecciones de firmas emergentes de lujo con un 40% de descuento desde seis meses antes de que salgan a la venta hasta el día antes. Más de 40 marcas, entre ellas la firma Castañer, confían en esta compañía con sede en Barcelona. Tenemos de MiamiDiario.com. Retoman extraña moda de insertar objetos de joyería en el ojo. Hay modas extrañas que uno no sabe de dónde salen, pero surgen de alguna u otra manera. Desde colores, objetos o incluso el último grito, colocarse joyas en los ojos. Como reportó la web chispa.tv. Haciendo lucir a la gente con mucho glamour, pero sin darse cuenta realmente de lo peligroso que puede ser. Pasamos a elempresario.mx con la noticia. La moda plus size también es sexy. Colores oscuros o diseños fuera de moda son característicos de la moda plus size. Lo que molestaba a Melina Alarconi, quien al ser una mujer que usa esta talla y que nunca podía encontrar diseños bonitos, decidió crear su propia línea de ropa para mujeres que como ella son curvy. Y en nuestra última noticia del día tenemos de ElMundo.es. Confirmado. Sara ha clonado la tendencia más hollywoodense. El auge de los trajes en todos los colores es una tendencia creciente que han candilado a celebrities para asistir a eventos tanto de día como de noche, igual que sucede con el smoking, una de las opciones favoritas de modelos como Cara Delevingne o actrices de la talla de Cate Blanchett. Sin embargo, los cortes más clásicos no son los únicos protagonistas. Los de tipo smoking cada vez ganan más visibilidad dentro y fuera de eventos VIP. Sara ha sabido aprovechar este tirón y no ha dudado en diseñar el modelo perfecto para todas aquellas personas que buscan una opción ultra sofisticada para una fiesta que les pueda servir a partir de hoy mismo y seguir llevando incluso en Navidad. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.